¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y le traemos una noticia relacionada con el tema más grandioso que ha sido alguna vez estudiado de manera formal, el origen del universo. Este tema es tan poderoso, tan enorme, que muchas veces no lo vemos. Es un poco como lo que pasa con la Tierra. No nos dimos cuenta que la Tierra era redonda de tan grande que es, de tan grande desde nuestra perspectiva. Muchas generaciones vivieron en la superficie de nuestro planeta sin darse cuenta que era esférico. En la actualidad vivimos un equivalente intelectual. Desde hace más o menos 100 años sabemos que el universo tuvo un origen y más o menos sabemos cómo fue el origen del universo. Durante siglos, desde que existe la especie humana, hemos soñado con entender el origen de todas las cosas. En base a las explicaciones que hemos inventado para el origen del universo es que hemos creado religiones, sistemas políticos, toda la estructura de la sociedad ha girado alrededor de nuestro entendimiento real o ficticio del origen del universo. Bueno, ya sabemos cómo se inició el universo y el asunto es que mucha gente todavía como que no le acaba de caer el 20. La teoría que explica el origen del universo, entre otras cosas, dice que el universo se está expandiendo continuamente. La distancia entre las galaxias que forman al universo está aumentando continuamente. Las galaxias son como pasitas en un panqué que se está inflando continuamente. Las galaxias están más o menos fijas dentro de este panqué que se llama el espacio-tiempo, solo que la cantidad de panqué entre las galaxias está creciendo continuamente. El ritmo con el que esto ocurre debería ser más o menos regular. Eso es lo que dice la teoría en su forma más simple. Pero tiene ya varios años que los investigadores que pretenden medir la expansión del universo se topan con un problema. Si utilizan cierto tipo de técnicas para medir la expansión del universo, les da un cierto resultado. El ritmo de expansión del universo es... dan un numerito. Ese numerito se llama la constante de Hubble. Si utilizan una técnica diferente, el resultado es diferente también. Esto no debería ocurrir. Al utilizar distintos tipos de técnicas para medir la expansión del universo, el resultado final debería ser el mismo. ¿Por qué existe esta disparidad de resultados? ¿Por qué cuando se utilizan ciertas técnicas para medir la expansión del universo se obtiene un valor y cuando se usan otras técnicas se obtiene otro? Un grupo de investigadores de la Universidad de Ginebra, en Suiza, acaban de publicar un trabajo en una revista de las más importantes que hay en el mundo de la física. Se llama Physics, que en español significa física. Este grupo de investigadores se pone a estudiar la distribución de las galaxias más cercanas a la nuestra. Recuerde que la galaxia es una cosa tan grande que por mucho tiempo llegamos a creer que era todo el universo. Vivimos en un remolino de unas 400 mil millones de estrellas, que es tan grande que la luz tarda 100 mil años en cruzar de un extremo al otro de la parte visible de nuestra galaxia. De lejos tiene forma de remolino. Nosotros vivimos cerca de la orilla, como unos 27 mil años luz de distancia del centro. Es decir, la luz que viene del centro de nuestra galaxia tarda 27 mil años en llegar hasta acá. Es algo verdaderamente enorme. Un solo año luz son 9 y medio millones de millones de kilómetros. 400 mil millones de estrellas. Y un montón de gas disponible para fabricar muchas más estrellas todavía. La galaxia es algo verdaderamente titánico. Pero el universo es aún más grande. Gracias a técnicas modernas ha sido posible estimar el número total de galaxias en la parte del universo que podemos ver. Parece que hay unas 220 mil millones de galaxias en la parte del universo que podemos ver. Algunas vías más chiquitas y otras mucho más grandes que nuestra Vía Láctea. Hay una cantidad brutal de galaxias. Y si usted hace un mapa de la distribución tridimensional de galaxias, un trabajo que hizo inicialmente una dama especialmente talentosa, Vera Rubin, que debió ganar el premio Nobel por esto, se dará cuenta que la distribución de las galaxias se asemeja a la distribución del material de un panqué. Hay zonas huecas y zonas en donde la densidad de galaxias es muy grande. Pues bien, este grupo de investigadores se puso a estudiar la distribución de las galaxias más cercanas a la nuestra. Se puso a estudiar la distribución de las galaxias en una esfera centrada en la Vía Láctea con un diámetro de 250 millones de años luz. Suena mucho. La luz tarda 250 millones de años en ir de un extremo al otro de esta esfera imaginaria centrada en nuestra Vía Láctea. La realidad es que se trata de una fracción muy pequeña del total de la parte del universo que podemos ver. Y sabemos que el universo total es mucho más grande que la parte del universo que podemos ver. La parte del universo que podemos ver podría ser menos de una millonésima de millonésima de millonésima del universo total. El universo es algo realmente grande y parece que no es el único que existe, pero eso es otro tema. Podrían existir muchos más universos que galaxias en nuestro universo, o granos de arena en todas las playas del mundo. Pero eso es otro tema, bien sabroso. Bueno, estos investigadores se ponen a estudiar la distribución de las galaxias en esta esfera imaginaria centrada en nuestra Vía Láctea y se dan cuenta de algo. Parece que nuestra galaxia vive en una zona de relativamente baja densidad galáctica. Es decir, el número de galaxias que hay alrededor de nosotros es relativamente bajo. Hay otras zonas del universo en donde usted encuentra muchas más galaxias en una esfera de 250 millones de años luz de diámetro. Esto significa que vivimos en una zona del universo que es menos densa que el promedio. Y esto afecta a las mediciones que se hacen del ritmo con el que se expande el universo. Parece ser que si consideramos en los cálculos a la hora de estimar el ritmo de expansión del universo el hecho de vivir en una zona en donde hay menos galaxias de lo normal es posible corregir las estimaciones del ritmo de expansión del universo y eso permite hacer que estas dos mediciones que le comenté al principio de esta cápsula casen perfectamente. Si esta discrepancia que había a la hora de medir el ritmo de expansión del universo utilizando dos técnicas diferentes desaparece si usted considera que la zona del universo en la que vivimos es menos densa de lo normal. Con esto se elimina una inconsistencia importante en la teoría que explica la estructura actual del universo y le da aún más fuerza. Y eso le da aún más fuerza a una disciplina que es especialmente emocionante en la cosmología. Le hemos dado siempre valor al conocimiento a lo largo de toda la historia de nuestra especie y el conocimiento más grande que tenemos físicamente es el que tiene que ver con el cosmos en su conjunto. El saber que el universo tuvo un origen que se está expandiendo y que a lo largo de su historia va a tener tales o cuales circunstancias es literalmente lo más grande que hemos aprendido en nuestra historia. Otro día le justificaré por qué ese conocimiento ha tenido una especial trascendencia para conformar la mente del colectivo humano en el siglo XX. Muchos de los cambios políticos, culturales, sociales del siglo XX tienen que ver con esto, aunque no me lo crea. Otro día le digo, le justifico esto. Por favor, déjenos un comentario abajo si le gustan este tipo de temas. Si no, pues para buscar otros temas que sean más cercanos a lo que usted espera de nosotros. Recuerde que también puede dejar el comentario en nuestras redes sociales. Twitter, Enrique, Guión Bajo, Gana en Facebook, Enrique, Gana en sitio oficial. En nuestro sitio web www.lexplicador.net y recuerde que por sugerencia de usted abrimos un Patreon que es el Explicador Enrique Gana para poder crear las condiciones necesarias para mejorar estas cápsulas, por ejemplo, para poder ilustrarlas. Necesitamos equipo nuevo y podríamos conseguirlo a través de su apoyo. Gracias por su atención. Gracias por sus comentarios. Nos despedimos el Explicador, María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gana. Gracias. 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 Gracias.